Sumergido en los bosques de Tlaxcala, el Centro Vacacional Ecoturístico Villas del Bosque Santa Clara es un punto de atracción donde se disfruta un impresionante fenómeno natural. El lugar destaca entre la oferta turística, pues hospeda cada año a miles de luciérnagas que convierten la oscuridad de la noche en un espectáculo de luces. Cada año, estos coleópteros, que en realidad son escarabajos, visitan el municipio de Nanacamilpa para reproducirse, ya que este lugar cuenta con las condiciones ideales de humedad y alimentación para las larvas. La luciérnaga que nosotros llegamos a ver se llama, científicamente hablando, Macrolampis palaciosis. Es el nombre que se le designa a la luciérnaga que tenemos acá. De hecho, tenemos algunas otras variedades de luciérnaga, pero esta es la oficial por la cual se le designa santuario. Es el único que hay en Nanacamilpa. Ahorita estamos en la etapa de madurez de la luciérnaga, en la cual ella harta en vida, en esta etapa son dos semanas, la cual busca a su hembra. La que vemos volar es el macho y la luciérnaga hembra carece de alas. Luego de recorrer cuatro kilómetros de terracería, el visitante se sumerge en el bosque y se pone en contacto directo con la naturaleza. El santuario de las luciérnagas, enclavado en uno de los bosques más valiosos de Tlaxcala, se perfila como uno de los tesoros representativos del país, donde alrededor de 200 hectáreas de bosque se convierten en magia por un par de horas en la noche. Y es que, más que ser un simple atractivo en los meses de junio, julio y agosto, el bosque de Nanacamilpa, o tierra de hongos, es hoy en día uno de los recintos donde la deforestación no ha tenido cabida, permitiendo conservar intacta su riqueza biológica. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Raúl Monroy y Eric Galicia, Notimex.